Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos chicos a un nuevo video bastante especial para mí, ya que es un honor presentarles que me dedicaron un nivel, pero no es un nivel que tú digas, ¡ay! Es un nivel que me sorprende demasiado porque fue creado por un creador profesional, sí como lo escuchan, o sea, no es aquí la creación que tú dices, voy a poner tal bloque y tal bloque y ya está, no. De hecho es un nivel, es creado por una persona que tiene 24 Crutter Points o no sé cómo se llaman esas cosas, pero bueno, la creadora de este nivel se llama Kaira, que desde aquí le mando un gran saludo. Y bueno chicos, vamos aquí, miren ponen ahí que su nuevo nivel es dedicado a su mejor amigo, o sea yo, y pues muchas gracias Kaira si estás viendo este video, te agradezco bastante que me hayas dedicado a este nivel, la verdad no lo esperaba, pero muchísimas gracias. Y vamos a ver de qué se trata, aquí como pueden ver, pues le puso mi nombre original, si no saben me llamo Liam, y bueno pues así es como puso este nivel del nombre, así se llama. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en este nivel, vamos a ver si es difícil, vamos a ver si es fácil, a ver qué tal nos va, tiene una coin, así que hay que agarrarla chicos. Y bueno, vamos a intentar aquí a ver qué es lo que pasa, como pueden ver, o sea, la decoración es... Güey, no tengo palabras cabrón, ok aquí, tengo que perder porque ahí creo que era la parte de la moneda, no lo recordaba, así que había una, bueno este, jugué una preview, y ahí estaba en ese entonces la moneda, pero en sí como que no, no había visto, que en la versión completa. Pero bueno chicos, aquí como pueden estar observando, es un nivel que, güey, está bien decorado, y ahí está mi ícono, ahí está mi ícono chicos. Güey, me está sorprendiendo mucho esto, que alguien se tome el tiempo para hacer tu ícono y este nivel es algo que te sorprende mucho, eh, y va sincronizada con la canción, es lo mejor de todo. O sea, no, este nivel sin palabras, güey, sin palabras. Uy, a ver si no pierdo, ya saben que yo soy nubsillo. No, he perdido en el 69. Pero bueno, no importamos aquí a pasárnoslo, de verdad, sin palabras. Esto, esto es otra cosa, o sea, me han dedicado niveles y sí que se los agradezco bastante a todos los suscriptores que me, que se han dedicado a tomarse su tiempo para crear un nivel dedicado a mí. Pero es que esto, esto chicos, es que esto ya es creado por un, una creadora profesional, o sea, que aquí ya no estamos hablando de un nivel con tres bloques y ya está. Que de todas formas se los agradezco, como les digo, pero es que aquí vamos a ver, pero es que mira mi ícono, pero es que mira mi ícono girando, chicos. Es que es el mejor nivel que me han creado, de verdad, estoy sin palabras, man. Y bueno, vamos a ver si ya podemos pasárnoslo en este intento, que estoy muy nubsillo, eh. Que vengo aquí del video del hacker y antes de que me haquen la cuenta, chicos, otra vez 67. Pero vamos a ver, pero ¿por qué pierdo ahí? Pero WTF, Roptop, ¿por qué pierdo ahí? Como les digo, chicos, vengo aquí del video del hacker, así que antes de que me haquen la cuenta, les vengo a traer este nivel que está muy precioso, güey. O sea, de verdad, este nivel sin palabras me ha dejado. Es que yo me lo jugaría 50 mil veces y no me cansaría de ver mi ícono girando, güey. Que ese es mi ícono, güey. Que no me lo puedo creer. Pero bueno, vamos a intentar ya pasárnoslo. No es tan difícil, es que no es tan difícil, pero no sé por qué pierdo en esta parte del robot. Sí, del robot. No, ¿cuál robot idiota? Del araña. Ok. Ahí. Ok, he pasado, he pasado. Ok, nave time. Aquí nos lo pasamos, chicos. Este es un nivel bastante easy. O sea, es que vean la decoración, men. La decoración y que se ha creado para mí. De verdad, güey. Es algo que lo aprecio bastante. Y ahí está mi nombre, Menly Axloga. Muchísimas gracias a Kaira que se tomó el tiempo para crear este nivel. La verdad, muchas gracias. Sin palabras me ha dejado. Pues nada, o sea, lo mejor de todo. Bueno, espero que ustedes, la gente que estén viendo este video. Pues dejen aquí un bonito comentario. Yo le voy a poner aquí muchísimas gracias. 100%. Y pues espero que ustedes, chicos, vayan. Dejen su like a este nivel. Y también que puedan comentar qué te pareció este nivel para ti. Cuál fue tu momento favorito. La parte de la nave, la parte de la araña. O sea, de verdad está muy bien hecho. Aquí nos dice que son 26 mil objetos que ha creado. Y que está dedicado para mí. O sea, muchísimas gracias. Y pues solamente queda decirles que, pues nada. Espero que me apoyen bastante en ir a este nivel. La ID te las dejaré aquí en esta parte del video. O bien estará aquí abajito en la descripción. Por si lo quieren copiar y pegar. Aquí nos está pidiendo, déjenme ver, 3 estrellitas. Así que vamos a darle sus 3 estrellitas. Y me lo pasé en 5 intentos. Y soy muy nof para pasarme en 5 intentos un nivel de 3 estrellas. Pero bueno, chicos. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Activar la campanita y dejar tu bonito like. Y bueno, nos veremos próximamente en un nuevo video. Muchísimas gracias, Kaira, por hacer este nivel. Que me gustó muchísimo. Y nos veremos ahora sí, chicos. Adiós.